En el caso aún no concluido de Mexicana de Aviación, según la Secretaría de Trabajo, existen dos grupos que ya se perfilan para que a más tardar el jueves acrediten que poseen los recursos necesarios disponibles para poner en marcha al nuevo grupo aeronáutico. Por otra parte, a casi un año de que la aerolínea detuviera sus operaciones, una nueva luz de esperanza surge para los consumidores y para los trabajadores, cuando al parecer será este viernes o el lunes de la próxima semana, cuando Mexicana de Aviación se pronuncie por un grupo interesado en adquirir las acciones de la aerolínea. En este sentido, en la recta final se mantienen los grupos Avanza Capital y Altus Prot, los cuales supuestamente ya documentaron más de 250 millones de dólares, aspecto que hasta el momento no ha logrado Iván Barona. En la cámara, Germán Espiridión. Para Notivisión, Linda Agua.